Hola gente, hoy voy a jugar la campaña de Security Breach Ruined en DLC Bueno, vamos para allá, ¿vale? Bueno, para lo que sepan, ¿vale? No hay que completar la campaña, ¿vale? Ahí lo dice, ¿vale? Tengo que completar primero en Security Breach para disfrutar mejor de la historia, ¿vale? Así que bueno, nuevo perfil Este juego va por capítulos, ¿sabes? Nuevo capítulo, no, 10 capítulos creo que tiene, ¿vale? ¿Sabes? Y bueno, hay un easter egg de un Bonnie, ¿vale? Que es desactivando todos los bots de limpieza, ¿vale? Creo, no sé, pero bueno, está el Pixapex por fuera Ahí está, casi Vale ¿Gregory? ¿Gregory? ¿Estás ahí? Tengo tu mensaje Vale Vale ¿Gregory? ¿Estás ahí? Vale Vale, sí, vale que me compré un nuevo mando, ¿vale? ¿Sabes por qué? Me gustaba más azul, o sea, me compré el mando azul ¿Sabes por qué me gustaba más? ¿Sabes? Mi color favorito Sí, bueno Sí, bueno Vamos para allá No entiendo Vale ¿Por qué me dice que Gregory... Y luego no estar aquí? Algo me dice que Gregory... ¿Qué es eso? Que no sabe de eso, ¿sabes? Yo ya jugué a la campaña, pero voy a hacer como que no la he visto, para no hacer spoilers, ¿vale? ¿Sabes? Si la queréis ver conmigo la campaña, ¿sabes? En plan... verla, ¿vale? ¿sabes? O bueno Vale, vale Vale, ahí está el robot Robot A ver, ¿qué coñe? Quizá Vale, linterna Linterna Más información Ahora es el lugar de oscuridad y terroríficos Hay coleccionables, ¿vale? Vale Vale No Por aquí no hay, por aquí no hay, por aquí no hay No Vale, por aquí, por aquí Dicen que hay un... Y tener el Shadow Bonnie, ¿vale? No sé si es real o qué, ¿vale? No sé, pero vamos a ver No, no es real Dicen que el Shadow Bonnie, ¿vale? Aparece en esta tele Es coño, un regalo Es un regalo que cogió Gregorino en la campaña Dicen que el Shadow Bonnie, ¿vale? Aparece en esta tele, ¿sabes? Pero yo veo que es mentira Joder, la madre que me he parido, tío Vale, este punto tengo un casco, ¿vale? Así que... Casi me muero, ¿sabes? Joder, tío El Gaia Está Foxy, un peluche Joder Joder, joder, joder La chica La foto chica O sea, pintada Vigila Tus pasos Mira tus pasos Por siempre Permaneceré allí Permaneceré aquí por siempre Hostia, Bunny A la guardería ¿Qué coño? Gregory ¿Qué coño, la radio? ¿Estás atrapado? ¿Estás atrapado? Tengo tu mensaje ¿Dónde estás? ¿Puedo? ¡Puedo! ¡Algo me agarrar! ¡No me dejaré! ¡Tienes que encontrarme! ¡Estoy agarrando el círculo de la carrera! ¡No me agarrar! ¡No me agarrar! ¿De los roxys racers? ¡No me agarraré! 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 Usa un sándwich de Cassie. F*** que no aparezca el DJ, ese es raro. J***. Tengo el culo metido para dentro de otro ruro. Tengo los huevos, y los huevos como corbata. Los huevos de corbata tengo. ¡Una madre que me ha parido! ¡La madre que me ha parido! Estoy bien. Estoy bien. Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. Dios, seguro que casi me da un jamacuco aquí. Vale, vale. No me j***. Es un juguete de chica, ¿no? ¡Que la madre! ¿Chica? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Eres horrible! ¿Qué coño mire? Tiene pizza por todos lados. Vale, me puedo pegar a chicas, ¿sabes? Y no pasa nada. Está como desactivada, ¿sabes? Por algo así, ¿sabes? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué coño le ha pasado a chicas, para que... Para que acabe así, está llena de pizza, ¿sabes? Por todos lados. Ahí está el muñeco ese que bebe agua, ¿sabes? Mi chica. Hay algo corriendo, ¿eh? Hay algo corriendo por aquí. Joder. 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 ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Un fast range. Como lo de mi padre. Parece como que el padre trabajaba aquí, ¿no? O sea... Como que el padre trabajaba aquí en la pizzería, ¿vale? En el centro marcial. A ver, ¿qué es eso? La fast range. Un fast técnico. Bueno, bueno. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Vale. Cargando los conductos a nivel correcto, apunta la fast range a la conducta para cargarlo. Bueno, bueno. Vale, vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo, ¿sabes? Vale. Vale. Algo que no te vale es que... Casi es más lenta que Gregory, ¿sabes? O sea, Gregory va toda hostia, ¿sabes? Pero casi es mucho más lenta, ¿sabes? ¿Qué coño? ¿Es Bloop? ¿Blope? Señores. ¿De Bloop? ¿La cabeza de Fanta y Freddy? No sé si lo habéis visto, ¿vale? Pero era de Bloop, ¿vale? El que aparecía junto al final de... Burntrap, ¿vale? De Springtrap. Vale, ¿será que están confirmando que el final canon es el de...? Me cago un... Es el de Burntrap, o sea, el final canon. O sea, hay mucho revuelo por saber cuál es el final canon, ¿sabes? Yo creo que es el de Burntrap, ¿sabes? Porque... No creo que Gregory... ¿Sabes? Porque no creo que Gregory, ¿vale? Dibuje a Burntrap, ¿vale? Con el diseño exacto que tenía en Springtrap, ¿vale? ¿Sabes? Es que... No lo veo lógico, ¿sabes? ¿Sabes? ¿A no, Sierra? Que... Que Gregory sea un Afton, pero no lo creo, ¿sabes? ¿Sabes? Bueno, a no ser que Gregory estuviera presente en la pizzería, ¿sabes? Donde... Detrás de William, pero no creo, ¿sabes? O sea, pues... O sea, que no creo que... Que Gregory... Sepa cómo es William Afton, ¿sabes? En plan... Y lo que le haya pasado... O sea, tiene que ser... Si es así, tiene que ser... Que... Lo haya conocido, ¿sabes? O sea... Mierro de la rica... Ni la vuelta sin querer... O sea, yo creo que es como... Aquí cercano a William, ¿sabes? Que lo haya conocido cerca... Después está muerto o algo... O sea, porque no creo que... Gregory dibuje en plan... Exacto... A Burntrap... O sea... Así que yo creo que se confirma, ¿vale? Que es el final canon... El de Burntrap... O sea... Aquí no hay nada, ¿no? Bueno... Y algo también que me he fijado, ¿vale? Es que la linterna no lleva batería, ¿vale? Creo que al hacer... Una linterna de técnico, pues... Como que no será tan... Como que no lleva batería... La de técnico... O sea... ¿No? No hay nada... Joder... 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 Final... 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 RING... Esto es un pedazo de introducción de oro Me está gustando el más grande de este DLC, ¿vale? A ver, por ejemplo, me está gustando el más grande de estos DLC 2, 2, 2 Bárbaro Joder, joder, joder ¿Qué coño le habrá pasado a Monty, tío? Mejor encontrar un camino antes de volver ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Coño, Freddy, Freddy Está Freddy ¿Sabes? ¿Qué coño? Es el Monty Golf ¿Cómo es Monty Golf, señores? ¿Vale? Máscara gratis ¿Qué coño? ¿La máscara de Bunny? ¿Que coño le va a dar una masca? ¿Qué coño le va a dar una masca? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿La máscara de seguridad? ¿Qué coño le va a dar una masca? ¿Qué coño le va a dar una masca? ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo se ha visto? ¿No te ha visto algo? ¿A usted es vital? ¿Dónde la cámara? ¿No te lo dirá? ¡Ah, ah, ah! ¡Me dolié, me dolié! No, broma, toco gine ¡Vale! Vale Es lo que me toca a mí ¡Hola, mundo real! Otro partido en verdad está perdón, que te convocanme de mí Trámicamente contigo, incluso si te quitas la máscara Otro fascinante ejercicio técnico de la C.E.V. Tendrán que volver a que prendamos cuando quiera hacer algo real No puedo tocar su teleguito que voy a equivocar, si esa me cagó de la C.E.V. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos para allá! Para la pared Los baños de chicas No sé si lo pillaron, baños de chicas Perdón Vale, lo que decía, hay que desactivar esto para poder ver a Donnie en la bolera ¿Sabes? Hay que desactivar a cada uno que hayamos, ¿vale? ¿Sabes? Para poder ver el cuerpo de Bonnie Vale, vale Vale, vale Los bonos Vale, vale Parece ser que aquí hay algo, ¿no? ¿Sabes? Un regalo Un regalo Piñeta de Bonnie R.A. Realidad aumentada Está llena de calabina de zanahoria Y aquí está el verdadero diseño de Bonnie De Gran Rock Bonnie, ¿vale? Te he perdido el diseño Espera, escapad de Montigolf, al eje de Montigolf Tiene que estar con un video ¡Oh, Dios mío! Bueno, bueno Tienemos la máscara Tienemos la máscara Tienemos la máscara No, ahora hay la Pocan control del diseño ¿Sabes? Esa es la niña que co... Hostia... Monty está aquí La atrás es una cámara remota, de un Fas técnico Es unking de stewiencidad y está activo Esta es una receta, con la acción. Esta es la zona... Vigila Por eso tu problema es el comunicador Gregory, ¿estás ahí? Hey, esa es mi voz Bueno, yo lo que quiero es que se aleje de mi, ¿no? Bueno Bueno gente Creo que voy a A cortar ya el primer Capítulo, ¿no? Unos 15 minutos de capítulo Así que bueno gente Espero que os haya gustado este Este primer capítulo de Ruin Y bueno, dadle like Si no queréis que os aparezca Monty En la cama vuestra Por la noche Y chao, chao, chao No 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 No